La primera unidad que hace referencia a ecuaciones polinómicas, tercera ecuación. Estamos hablando ahora de esta ecuación. Májito, creo que aquí si sumamos... Pues bien, entonces, es el método de reducción, o de suma y recta. En este caso, lo primero que podemos hacer es ponerle un número interesante, que creo que tiene una riqueza desde el punto de vista de los aprendizajes, pues lo más normal es que yo lo pueda hacer a mis alumnos. Retroalimentación del encuentro pasado, sobre todo de los ejercicios previos. Operaciones, vamos hoy a trabajar operaciones con los diferentes conjuntos numéricos. Que alguien me confirme si está viendo la parte de GeoGebra. Sí, el ejercicio es de ayer. Sí, señor. Ok, cuando nos aparece este menú, entonces le damos a nuevo, y aquí sombreamos toda la parte que usted quiere copiar. Y ahí aparece ahora recortada la imagen. Sería simplemente clic derecho, copiar, o este recorte le permite guardar la imagen, ¿verdad? Guardar la captura como una imagen, y usted la puede llevar a cualquier parte, al escritorio, mi documento o una carpeta que usted tenga. O simplemente, como hemos hecho ahora, Control-C para copiar y Control-V para pegar. O clic derecho, copiar, y luego pegar. Entonces, vamos a nombrar la operación que debe realizarse primero. Ah, sí, adelante. ¿Cuál sería la operación que debe realizarse primero? La sustracción. Por evaluar, se entiende que resuelva. Es importante mostrar el procedimiento para resolver operaciones en cada caso. ¿Verdad? Eso es por aquello de que está en el mandato de la práctica. Pero es precisamente por la parte conceptual, que hay que dominarla. Tanto la división como la multiplicación jerárquicamente tienen el mismo nivel. Fracciones. En la primera columna, levantando la mano, y que Pedro me ayude, ¿cuánto da el ejercicio A en la primera columna? Francisco. Lo que es el mínimo común múltiplo de ellos. Habrá un factor que lo va a simplificar. Y entonces, tú vas a estar trabajando ya con coeficientes enteros. Correcto. Y sobre todo, explicarle siempre los procedimientos a los estudiantes, qué se está haciendo en cada caso. Bien, otro aspecto a destacar como operación, es la idea de transformar una fracción en decimal y viceversa. En este caso, sería 200. Quinta de 25, sería 5. Quinta de 200, sería 40. Quinta de 5, sería 1. Y quinta de 40, sería 8. El procedimiento que acabamos de escribir, vamos a colocar la cifra sin punto, sin barra. Restamos aquí la parte no periódica, que en este caso sería 1, no periódica. Y vamos a colocar tantos 9 como cifra periódica. Ahora mismo tengo una sola cifra periódica, que es el 2. Se repite periódicamente. Y tanto 0 como cifra no periódica, tengo 1. Restamos, o resolvemos la operación que queda. ¿Verdad? 12 menos 1, sería 11. Y debajo tendríamos 90. Esa cifra, perdón, era... ¿Usted se refiere? Es decir, que después del punto sea exacto y también... Exacto. Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a colocar un 1 debajo, ¿verdad? Un 1 debajo. Y aquí voy a multiplicar por cuánto. Multiplico por 100. Arriba y abajo. ¿Por qué por 100? Porque después del punto hay dos dígitos. Entonces, eso sería 314. La multiplicación de eso. Y en el denominador nos quedaría 100. ¿Cuál sería la mitad de 314? Rápidamente, ahí mitad de 314. 314, perdón. Pedro, no me deje así. 157. Claro, Pedro. ¿Y dónde usted estaba, Pedro? Por Dios. Entonces, verificamos si esa cantidad que nos queda, todavía es posible simplificar más. Me parece a mí que no. Entonces, 3.14 es equivalente a 157 sobre 50. Alguien que tenga su calculadora a mano que divida 157. Sí. Sobre todo, como le decía ahorita, en la utilización de... Sí. El encuentro de hoy me ha parecido genial. Me estoy dando cuenta que cada vez que vamos entrando, vamos mejorando lo que es este círculo virtual. Estamos profesionalizando virtualmente. Buenos días, profe. Profe, la clase de hoy me pareció interesante porque veo que cada vez que nosotros hacemos un encuentro, quedamos satisfechos con alguna laguna que tenemos. Bueno, me pareció bien la discusión que tuvimos, los diferentes puntos de vista que pusimos entre las fracciones, la jerarquía. Muy buenos días para todos. Bueno, yo si tendría que evaluar en un intervalo de 10 o de 100, yo diría que estamos en un 95 o 96 por ciento. Porque siempre hay cositas pequeñeces, pero no todo es perfecto. Pero sí veo que estamos avanzando, una gran madurez en el uso de los blofonos y cámaras. Y también las explicaciones suyas están llegando. Las tecnologías, facilidades de estas herramientas como estrategias educativas nos están abriendo una puerta bastante grande. Y ojalá que pronto podamos implementarlas en las aulas, en lo que es la educación, en el Ministerio de Educación. Y podamos tener un alumno que vaya preparado a las diferentes universidades a utilizar este tipo de tecnología, de este tipo de herramienta, en caso de que no pueda, de que pudiera presentarse una situación como esta o mucho peor. No, todo, desde ayer he estado un poco callado, pero me he estado nutriendo en cuanto a todas esas enseñanzas que realmente me ha fortalecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!